En la décimo tercera ocasión, el Banco Popular Dominicano ha sido elegido como el banco del año en la República Dominicana por la revista financiera The Banker, que destaca el liderazgo de la entidad en materia de sostenibilidad y transformación digital, elementos claves para superar el difícil entorno operativo creado por la pandemia. Así, The Banker, referente mundial en el sector de las finanzas, explica que 2020 ha sido un año increíblemente complejo, pero los bancos ganadores de este premio han manejado con éxito las presiones del ejercicio y sus operaciones de forma remota. En referencia al portafolio de finanzas verdes, Asteco de Banker expone cómo El Popular ha lanzado una serie de productos e iniciativas que están en línea con estos principios, subrayando el leasing verde y los préstamos que fomentan la movilidad sostenible, también la energía limpia, entre otros. Destaca también el rol protagonista de la organización en el financiamiento de las energías renovables en el país, con una cartera que supera los 188 millones de dólares distribuida en diferentes proyectos, que combinados contribuyen al 10% de la capacidad energética de la nación.